El ámbar, la resina fosilizada chiapaneca, no pasa por un buen momento. Artesanos originarios de Simojovel, Chiapas, protestaron en la capital Tuxtla Gutiérrez para exigir espacios donde puedan comerciar sus productos. En Simojovel, Chiapas, estamos sucediendo muchas anomalías que desgraciadamente el Consejo Regulador del Ámbar quiere ser pisoteado, quiere ser aplastado por las personas de más alto nivel. El Consejo Regulador del Ámbar, fundado de hace muchos años, fue el primero que fue al evento de las Expos. Los comercializadores de San Cristóbal de las Casas Chiapas no dejaban que nosotros fuéramos a vender a San Cristóbal porque ellos decían que le quitábamos sus ventas. Acusaron directamente al gremio de San Cristóbal de las Casas y a la titular de la Casa de las Artesanías denovelar por los intereses de este colectivo de artesanos, los cuales están conformados por familias que se dedican a la extracción y venta de esta resina. Quieren nuevamente volvernos a quitar nuestros espacios. Quieren quitar los espacios a los verdaderos artesanos para dárselos a los comercializadores que ellos tienen más de más categoría, de más nivel. Si ustedes van a ver sus estanes y comparan los estanes de ellos con los estanes de nosotros, ahí se ven los verdaderos artesanos. También denunciaron irregularidades de parte de la institución estatal que les exige algunos documentos para participar en eventos que se realizan en otros estados, como la Expo Ámbar de la Ciudad de México. Son más de 30 colectivos, los cuales exigen la pronta intervención de las autoridades, ya que temen que más artesanos y mineros migren a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades laborales. Somos artesanos de Simojovel, que de verdad somos los meros artesanos que necesitamos el apoyo, porque darle el apoyo a una persona que tiene joyerías establecidas, que son revendedores, que no son los verdaderos artesanos. ¿Por qué a doña Elizabeth no le hacen caso? Porque a doña Elizabeth lo tratan con la punta del pie cuando ella va en defensa de todos los 34 grupos que pertenece al Consejo Regulador del Ámbar. Yo siento que también tenemos derechos, no venimos a agreder ni ofender a nadie, lo único que venimos a pedir es justicia para los artesanos de Simojovel, que seamos tomados en cuenta. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.